Pared Pérez, señor Arendt de Victoria, presidente de la Comisión Bicameral, honorables senadores, honorables diputados. Todos conocen mi condición de dirigente del Comité Central de Partido de la Liberación Dominicana. No estamos en esas condiciones acá. Estamos en la condición ciudadana, cuyos derechos fueron protegidos por la Constitución del 2010, que no solamente reconoce derechos fundamentales, sino que establece el derecho de vencer en cuarta generación. Un tiempo no hablaba del determinismo de los hechos políticos. Asistimos hoy a escenarios en que lo que exprime es el determinismo de los hechos políticos y en que la informalidad derrota a la formalidad política. Nosotros no queremos vernos en el espejo que hoy afecta a Venezuela, una de las democracias más antiguas de Latinoamérica y que fue arquetipo a la que todos veíamos como ejemplos en la región. Pienso que estamos justo en el momento para que nosotros podamos exorcizarnos y evitar que podamos caer en la gobernabilidad y en el colapso del régimen democrático. El 27 de noviembre del año pasado comenzamos a fijar este tema en la agenda nacional y lanzamos el movimiento, más que movimiento, presidente, el espacio, porque no se trata de un movimiento, el espacio más democrático, que es el que asume el compromiso de la participación política, con equidad, honestidad, responsabilidad, vocación de servicio y transparencia en la búsqueda de bien común. Aquí participan politólogos, líderes sociales y naturalmente dirigentes de los diferentes partidos políticos. Porque la democracia va más allá que la simple militancia partidaria es una obligación de todos. Nosotros saludamos estas convocatorias, entendemos que es aquí en el Congreso donde deben debatirse los problemas. Pienso que el partido de inversión dominicana da un muestra más que suficiente de que pueda aprobar proyectos de esta naturaleza poniéndolo en el corazón del pueblo. Y creemos en ustedes que en esta ocasión no habrá su perfudio y después de casi dos décadas aprobará una ley de partido. No la posible, en eso no coincido con algunos de mis compañeros del partido. No la ley posible, no la ley necesaria. O sea, el 2020 no puede encontrarnos en las condiciones en que acudimos al proceso de mayo del 2016. En tales circunstancias estamos planteando aspectos muy específicos que depositamos en la oficina del señor presidente de la comisión y hoy por secretaría. En lo considerando, planteamos un considerando octavo que dice lo siguiente, que la democracia, que la independencia nacional, la restauración de la república y la defensa de la democracia ha sido obra de la juventud dominicana, por lo cual ha hecho enorme sacrificio y evidenciado un compromiso insosbrayable. En tal sentido, el cónsono con ese considerando, entonces planteamos la necesidad de que haya discriminación positiva en favor de sectores generalmente incluidos. Y por ello, entonces, en la letra E del artículo que tiene que ver sobre la participación, incluimos U en la letra E lo siguiente. Instituir mecanismos que garantizan la democracia interna, igualdad y equidad de género y la participación de la juventud. Lo que incluimos hoy la participación de la juventud a todos los niveles de sus estructuras organizativas establecidas en sus sectas con internos, la 4% de participación de la mujer, evalimos de decisión. En principio, comulgamos por lo establecido, por lo piado por Susana Contró y entiendo que la secretaría de la mujer sobre la paridad, pero mientras llega a la paridad estamos de acuerdo con la discriminación positiva y la cuota que establece la ley. Más adelante, en lo atinente a la democracia interna, que para nosotros tiene que ser insosbrayable y un artículo que de ninguna manera debe ser excluido, lo vimos en todos los proyectos consensuados por los grandes partidos. Ratificamos nuestro apoyo al artículo 22 que establece lo siguiente, renovación de los organismos internos, los partidos y agrupaciones políticas están obligados a renovar periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos de conformidad con los periodos que tienen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de sus periodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular. Usted va a un proceso electoral, aquí no hay otro medio para alcanzar el poder. Por cuatro años, al término de ese proceso, la dirección de los partidos debe someterse a evaluación de sus bases. Si usted ganó las elecciones con buen desempeño, los ratificarán. De lo contrario, las bases se lo tomarán en cuenta. De manera que ese artículo 22, esperamos, no sea soldariado en el proyecto definitivo que vaya a ser aprobado. Respecto... ¿Estamos terminando? Respecto al tema del voto preferencial y el hecho de que la Constitución de la República acuñó las circuncriciones electorales. Yo quiero hacer un aporte a estas víctimas públicas. En la ley electoral debe consignarse la división de las circuncriciones en distritos electorales. Y le voy a poner un ejemplo que el diputado, el senador, que me ganan conozco. La circuncrición 3 de San Cristóbal, ya saben la misma. Circuncrición 3 de San Cristóbal tiene Jaya Central, Jaya Norte y Ligua. Ahí son... Usted puede asimilar esas tres marcaciones como distritos electorales dentro de la circuncrición. De manera que la cuota de la mujer y la participación de los partidos establezca un candidato por organización en cada distrito electoral y nos evitamos el grave problema de la lucha de la niña que se da al interior de los partidos y que está desmoronando al rey de partidos. Por ejemplo, circuncrición 3 de San Cristóbal, distrito electoral 1 de San Cristóbal, distrito electoral 2 de Jaya Norte, distrito electoral 3 de Ligua. Si la cuota de participación de la mujer se establece en un distrito electoral y esa mujer participe donde cada partido presenta a una mujer como candidata, ahí la cuota de participación la transformamos en cuota de elección efectiva y yo espero que las mujeres puedan defender este planteamiento. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.